¡Muy buenas! ¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal y bienvenidos a una promoción que os traigo fresquita, fresquita, que empieza hoy día 1 de mayo. Una promoción donde además, casualmente, ha salido así la cosa, a todos aquellos que os compréis un televisor TCL de los que entran en la promoción, vais a recibir un reembolso en forma de cashback, dependiendo del modelo que os compréis, a un modelo superior, más dinero os van a devolver. Y ya digo, casualmente, es una promoción de TCL que hace unos días estuvimos viendo el modelo nuevo de 2024, el TCL C855, que ya digo que es una auténtica maravilla, ya lo estuvimos viendo. Si no viste el vídeo y quieres echar un ojo a todo lo que te ofrece este TCL, el C855, te estaré dejando una tarjetita arriba a la derecha. Para todos aquellos que ya tienen un televisor TCL y quieran cambiar, pues ahora es un buen momento, o para sustituirlo, o para comprarte uno nuevo. Para ello, pues tienes que cumplir una serie de requisitos, que ahora vamos a ver, muy facilito, muy rápido, y directamente, pues para ello, nos vamos a ir a la página web de la promoción y lo comentamos un poquito por encima, que es lo que tenéis que hacer. Una cosa mala que tiene esta promoción es que, por desgracia, solamente es para España, gente. Me hubiera encantado que fuera para todo el mundo, ¿vale? Pero, por desgracia, pues no es así. Así que venga, vámonos rápidamente a verla y vemos que hace falta. Pues bien, gente, para participar, muy sencillo. Os dejaré esta URL, por supuesto, en la descripción del vídeo para que entréis y lo primero de todo, registraros. Os tenéis que registrar, ¿ok? Una vez que os registréis, aquí os va a contar cómo participar. Aquí, como veis en pantalla, ya nos dice en grande que podemos recibir hasta 3.000 euros por la compra de nuestro televisor TCL. TCL. Eso sí, como he dicho al principio, solamente válida esta promoción para España. Ojalá que también fuera para otros países, para nuestros estupendos amigos de Latinoamérica, etc. Pero, pues de momento, solamente es para España. Y aquí nos dice que compra uno de nuestros televisores del 1 del 5 del 2004 al 15 del 6 del 2004. Y obtendrás un reembolso de hasta 3.000 euros. Y no, pues aquí que consulten los modelos, los establecimientos que están adheridos a la promoción y las bases legales, que aquí tenéis el botoncito muy importante que le echéis un ojo. Ahora os explicaré por qué. Aquí abajo nos cuenta ya cómo participar. Muy sencillo. Lo que nos hace falta es lo siguiente. Punto número 1. Asegúrate de haber comprado un televisor TCL en cualquiera de los establecimientos, los puntos de venta asociados a la promoción. Y aquí nos dice ver bases legales. ¿Por qué? Porque si pinchamos aquí en el botoncito de ver bases legales, ¿vale? Aquí nos va a explicar todo. Aquí nos dice los modelos que están adheridos a la promoción. Y luego también, abajo en el anexo número 1, aquí, los establecimientos que están adheridos a la promoción. Tanto tiendas físicas como web. ¿Ok? Pues todo esto es lo que tienes que mirar en las bases legales. Bien. Pues punto número 1. Ver qué sitios están asociados a la promoción. Punto número 2. Tenemos que hacer una reseña del producto. ¿Vale? Para hacer el producto tenemos que buscarlo aquí en este enlace que pone pulsando aquí. Si hacemos clic aquí, nos va a salir esta web. Y para dejar la reseña, tengo que seleccionar el modelo que yo he comprado. ¿Ok? Y cuando seleccione el que he comprado, hago clic aquí. Y se va a abrir esta web donde yo voy a tener que rellenar todo esto. Muy importante, gente. Aquí te pide un alias y un correo electrónico. Este correo electrónico tiene que ser el mismo que has puesto para registrarte en la web de la promoción. ¿Ok? El mismo porque si no, no participas. Ojito. Y luego todo lo demás ya pues... Pues fácil, ¿no? Poner aquí una puntuación, el título, una reseña... Y todo esto pues más o menos fácil, ¿no? Calificar la calidad de la imagen, puntuar de 1 a 5 estrellas, la calidad del sonido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto que ves aquí, aceptamos abajo y la enviamos. Muy bien. Luego, haz una captura de la reseña. Pues le hacemos una captura sin ningún tipo de problema. Y adjuntar la imagen al finalizar el registro, que es cuando le demos aquí... Ah, lo tengo todo, quiero participar. Y luego en el punto número 3 hay que recopilar cierta información. ¿Cuál? La factura importante que no la tires. Necesitamos la factura de compra. ¿Ok? Fotografía de la etiqueta trasera del televisor. Fotografía del televisor instalado. ¿Vale? Quieren ver dónde lo has instalado. Y una reseña del televisor adquirido. Todo esto lo tienes aquí en las bases legales. De hecho, fijaros, aquí nos muestra poco a poco todo. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, adjuntar imagen de la parte trasera del televisor en la que se visualice la pegatina en la que aparece el modelo y número de serie. Aquí nos ponen un ejemplo. Adjuntar una fotografía frontal del televisor donde se visualice el entorno en el que ha sido instalado. Ya digo, pues... ¿Quieren ver dónde lo has instalado? Aquí dice que en la imagen que se vea el producto y que debe tener la pantalla encendida. Y en ella debe aparecer el número de serie en el modelo del televisor. ¿Vale? Así que ya sabéis. El tema de las bases legales es muy importante. Que le echéis un ojo a todo esto. Que ya digo, aquí empieza. También importante, por ejemplo, la promoción empieza el 1 de mayo del 2024 hasta el 15 de junio del 2024. Pero lo que es participar en la promoción, tú te puedes inscribir hasta el 30 de junio a las 23.59. Es decir, acaba el 15. Por ejemplo, yo me compro el televisor el 14 de junio, pero me puedo registrar pues el 29 de junio. ¿Vale? Sin ningún tipo de problema. Eso es importante. Y luego, pues ya digo, aquí leer todo, puntito a puntito, no es muy extenso y es muy facilito. Por ejemplo, aquí tenéis los modelos que entran en la promoción. ¿Aquí qué busca? Si os fijáis, lo que buscan básicamente, entre otras cosas, es que compremos los modelos nuevos. Hace dos días, hace unos días, ya subí vídeo viendo el último modelo que han sacado. El C, el 8.55, que aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí tenéis todas las modalidades, todas las pulgadas e incluso el que se quiera comprar, que no creo que nadie se compre este, el de 115 pulgadas, pero bueno. Si alguien que se compra el más premium, el más top, el más gigantón, pues este, fíjate lo que te devuelve. Que te compras el que estuvimos viendo, por ejemplo, el otro día, de 65 pulgadas, el TCL 65C855, pues te devuelven 200 euros, que no está nada mal. Si recordáis, el otro día estuvimos echándole un ojo al precio, que se puede ver ahora mismo, más o menos, este va a ser. 1.339, 1.320, 1.313 aproximadamente, por ahí, ¿vale? Entre 1.300 y 1.400 es lo que cuesta. ¿Qué pasa? Pues que si me quitan 200 euros, pues ya sabéis más o menos que vais a tener que pagar unos 1.150 aproximadamente, ¿vale? 1.130, una cosa así. Pero bueno, aquí tenéis también los modelos, y en las bases legales lo tenéis absolutamente todo. Y nada, gente, en un momentito ya que cumpláis todos estos puntos, estos tres puntos que tenéis aquí, lo hagáis todo perfectamente. Y lo tengáis todo, pues le dais aquí a lo tengo todo, quiero participar. Y aquí, pues me va a salir que ponga si ha sido una tienda física o una tienda online. Obviamente, si pongo una tienda online, lo de provincia, no te va a dejar ponerlo. Que selecciones la tienda, por ejemplo, me lo he comprado en Amazon, la fecha de compra, el modelo en cuestión. Que de hecho, aquí veis que ya viene el precio, el importe en cashback que os van a devolver, según el que pongáis. Y por último, el número de serie. Y nada, pues le dais a siguiente, datos personales, los datos bancarios, y adjuntar los documentos que antes hemos visto. El tema de la factura, tema número de serie, hacerle una fotito cuando lo tengas instalado con la pantalla encendida, etcétera, etcétera. Y nada, pues siguiente, siguiente, hasta el final. Y ya entrarías en la promoción. Pues bien, gente, esta es la promoción que tenéis disponible hasta el día 30 del 6 para inscribiros. Pero ya digo que lo que es la compra tiene que ser hasta el día 15. Y nada, pues yo espero que todos los que teníais pensado comprar un televisor TCL, o aquellos que tenéis alguna duda, pues con esta promoción, pues a lo mejor os hace decidiros y finalmente compraros un TCL. Que ya os digo que lo más normal es que sea una buena compra, independientemente de que os vayan a reembolsar 50, 100, 200, 500 euros, ¿vale? Porque de forma general son muy buenos televisores. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os guste la promoción y ojalá que salgan promociones nuevas fuera de España, que obviamente, pues inmediatamente os la contaré. Por lo demás, prontito, pues nos veremos con un nuevo vídeo. Así que, gente, no me faltéis y si no os queréis perderlo, pues suscribiros. Nos vemos, gente. Bye, bye. Chau. Chau.